¿Cómo es el nombre suyo? Ni lo sabe, Evelyn Peralta Domínguez. ¿Pero o sea, qué es lo que pasa? Que mi hija le aparecía el del lunes y no aparece ni nada, ni teléfono, ni comunicación, ni nada. Y estamos desesperados y el pueblo la estamos buscando desesperadamente, pero no nos saben decir nada, nada, la noticia, ni nada. Y estamos desesperados buscándola por todos lados, sabe, y no aparece por ningún lado. Y yo vine aquí a la prensa para que usted me ayude lo más que usted pueda, por favor, porque yo estoy desesperada como madre de Marilyn. Y si ella, por ejemplo, está viva, que me responda que yo estoy desesperada, que me responda, por el amor y adiós, porque estoy desesperada, Fabio. Por favor. Desde el lunes 14, ¿qué me dijo? Desde el lunes, hace nueve días ya. Pero ella no aparece por ningún lado, por ningún lado. Y la buscaron, y al hospital, y todas esas cosas, y comunicaban y tal. Y por favor, yo quiero que me ayuden, por favor, si alguien sabe de ella, por favor, que me ayude, por favor, que estoy desesperada por mi hija, por favor. Por favor, no puedo.